Por trajinar en el cerro Yo soy arribeño y medio vaguado Ando borrando caminos Soy puma de vino que no ha de comprar Buscan mi rastro los hombres Y el monte me come, soy sombra no Barriando un hato de ovejas Derrama mi piel a un viejo sentir Y en su quejido yacente Se le hace a la gente que no da un crepín Y si la escucha mi chora Yo sé que ya será volverme feliz Voy a llorar la vidala Le mingo a la tierra para acompañarla Caja, pellejo de cabra Parida en la cera De atraves cosas Y vos de esa chamanera Y vos de esa chamanera Para los que quieras a temer Tengo un quinchado al poniente Un catrita verde para compartir Y un par de mulas blancas Por si que a la chamanera Por si que a la chamanera No quiera subir Capaz Que bajo del ocho vidita Ay, te conto si dice que sí Soy nubarrón de tormenta Soy nubarrón de tormenta Soy nubarrón de tormenta Si el vino me adiós Canta y me remería Golpeo mi bombocinaco Tropes de guanacos Los marches de la Y me apasionan al diablo Que me agarro de dos Y salgo a tomar Voy a llorar la vidala Le mingo a la tierra La tierra para acompañar Caja, pellejo de cabra Padida en placer Padida en placer Padida en placer Padida en placer Y vos de esa chamanera Para los que quieran sentirme cantar Padida en placer 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 Gracias por ver el video.